hola amigos de tecnológica cómo están bienvenidos hoy vamos a tratar de dar respuesta a una pregunta que nos inquieta y nos preocupa mucho y es porque se nos apaga el equipo de repente a mí me pasó y por eso les traigo acá una posible solución ahora porque ocurre esto esto ocurre porque nuestros equipos tienen un mecanismo de defensa llamémoslo así y entonces se apaga para evitar daños mayores cuando esto ocurra entonces tú debes de verificar por qué es la causa y aquí hay unas posibles causas que te voy a enumerar la primera el sobrecalentamiento si tú eres de los que acostumbran a trabajar con tu pc sobre la cama sobre algún cojín o alguna superficie que produzca calor pues cuidado puede ser por ello qué pasa en ese caso pues déjalo reposar que se enfríe lo vuelves a aprender y asunto arreglado segunda causa puede ser problemas de ventilador este es el ventilador de nuestros equipos de nuestros laptops y en ocasiones pues puede tener algún tipo de corto o está sucio cómo sabemos que está funcionando mal nuestro ventilador pues primero que no lo escuchamos que él tiene un sonido que no es para nada estridente ni molesto o porque el sonido ya se vuelve molesto entonces ahí es donde lo deben de llevar donde un técnico o ustedes si se animan lo destapan y lo cambian bien otra situación es un problema con la tarjeta madre puede ser que la tarjeta madre tenga algún corte algún inconveniente esto suele suceder cuando lo has golpeado cuando se ha caído o se ha reventado uno de estos capacitadores o quemado para ellos y técnico ahí lo debes de llevar para que te solucionen el inconveniente otra causa virus has descargado algún inconveniente algún programa y has notado algo extraño en tu equipo o lo que estamos hablando hoy se te apaga de repente pues entonces la solución es restaurarlo que luego te muestro acá en el siguiente vídeo para que lo puedas hacer muy bien y la última es el problema de energía en nuestros equipos de mesa fuente de energía en nuestros laptops con el procesador por eso sigue acá en el vídeo ya te voy a enseñar cómo son bueno amigos entonces vamos a probar con esta solución vamos entonces a panel de control panel de control y creamos ahí y se nos va a abrir estas opciones damos en sistema y seguridad en sistema y seguridad damos en opciones de energía y en opciones de energía vamos a clickear en el plan que ustedes tengan sea equilibrado o económico clickeamos ahí se nos abren estas otras opciones y vamos a dar en cambiar la configuración avanzada de energía al abrirse esta ventana vamos a desplegar esta barra hacia abajo para encontrar esto administración de energía del procesador vamos a clickear en el signo más que está al frente de administración de energía procesador se nos desplegan estas opciones y vamos a clickear otra vez en el signo más pero esta vez en la frase estado máximo del procesador clickeamos ahí y se nos abren estas dos opciones con batería con corriente alterna usted lo va a encontrar en 100% porque viene preestablecido para ello si yo ya lo tenía 95 entonces tú qué vas a hacer tú vas a hacer y vas a poner 95 por ciento muy seguramente con esto se te va a solucionar el inconveniente si no es ninguna de las otras causas que te mencioné anteriormente me cuentan si les funcionó pueden poner hasta 90 85 80 y no les va a afectar mucho el rendimiento del equipo bueno amigos esto es todo por hoy no se les olvide suscribirse dar manito arriba y hacer sus comentarios y decirme cómo les fue hasta pronto